¿Será Carlos Muñoz, este famoso influencer mexicano que está en las redes, realmente un vendehumo? Vamos a analizarlo. En esta oportunidad vamos a analizar extractos de este video que publicó Carlos Muñoz sobre la importancia del directorio en una empresa. Y voy a compartir con ustedes mi apreciación sobre mi experiencia propia también en mis empresas o trabajando para otras empresas. Vamos. Cuando un consejo llega y te dice, güey, tu negocio pudiera estar acá, pero tú eres el problema, güey. Ahí es en donde, o sea, ¿qué amas más? ¿Lo que haces o amas más al negocio para que realmente trascienda? El consejo viene a ser el equivalente al directorio, seguramente en muchos de nuestros países, y es el órgano de la empresa al cual le reporta el gerente general. Sigamos viendo esta exposición de Carlos Muñoz. No, es un consultor. No, 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 no. Tiene que facturar el doble que ustedes, y no es de tu industria, obviamente, porque si no sería competencia. Eso de otra industria, factura el doble que tú. ¿De qué industria? De la que quieras. Pero factura el doble que tú. Si un güey que factura el doble que tú te dice, güey, la estás cagando, güey. Ay, cabrón, ya te lo tomas un poquito más en serio y dices, puta, si este güey... Y luego normalmente en un consejo son cinco o siete personas, tú tienes dos consejeros externos. Si dos güeyes externos que respetas te están diciendo que la estás cagando, tú sí te vas a ir a tu casa y dices, a lo mejor la estoy cagando. Efectivamente, los miembros del directorio deberían ser personas que tengan posición en otras empresas, que no sean de tu competencia y que estén en un nivel superior, como para que puedan orientarte, motivarte y exigirte como gerente general. Si te llega el múltiplo correcto, yo sé que amas, dices que amas el negocio y la chingada, pero si llega un güey hoy y te paga el múltiplo que quieres, güey, vas a ver que te vas a enamorar después de hacer otra pinche cosa, güey. Te lo juro, güey. O sea, suena muy romántico que dices que yo quiero estar aquí en mi empresa y la chingada, pero si llega un güey así, pero nosotros boicoteamos esa posibilidad por llevar esa administración chafa que prohíbe que lleguen compradores. Ese múltiplo que hace referencia a Carlos Muñoz es cierto y es un poco el resumen de la gestión que puede haber logrado un gerente general al frente de una empresa, porque se trata de, en términos muy sencillos, el resultado o la utilidad anual de una empresa multiplicado por un valor X, por ejemplo, por 5, por 6, y que es el monto total que estaría dispuesto a pagar o ofrecer un inversionista, un nuevo socio que quiere incorporarse, quiere comprar totalmente a la empresa. Así que esto es muy interesante y muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es realmente Carlos Muñoz un vendehumo? Bueno, sé que un solo video no nos puede dar una respuesta concluyente, pero los invito a que vean más videos para que puedan sacar ustedes sus propias conclusiones. En mi análisis de varios videos que él publica, he podido darme cuenta de que sí tiene experiencia, obviamente como emprendedor y empresario, fundó la empresa 4S Real Estate en México y en mucho de su contenido él aporta realmente experiencia que es interesante que podamos valorar y replicar en nuestras empresas. Quizás no todo lo que él publique sea de nuestro agrado, es muy controversial a veces, pero hay que rescatar lo bueno. Y de eso se trata justamente y por eso quise compartir con ustedes este video. Si es la primera vez que me visitas, permíteme presentarme. Soy Javier Medina, emprendedor, empresario e inversionista. Y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y también actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que saco semana a semana. Estoy seguro también que conoces a alguien a quien le pueda interesar este tema, estos análisis, todo lo que hablamos en este canal, así que te invito a que se lo puedas compartir. Los veo en el siguiente video. Chao. Chao.